hola amigos buenos días en esta ocasión quiero mostrarles cómo está nuestro rosal fíjense que ahora mismo tenemos una luna menguante que es una de las lunas propicias para realizar esta labor que quiero mostrarles cómo se hace en este caso este rosal como pueden observar acá tiene muchas flores que ya han envejecido tiene flores como por ejemplo esta que recién acaba de dejar de ser una flor como ésta estas flores todavía las vamos a dejar sin embargo éstas que ya se están viendo que van un poco pasaditas un poco marchitas esas flores vamos a tener que cortarlas eso se hace con la finalidad de que nuestras plantitas siempre estén incentivadas a florecer todavía más lo primero que necesitamos es una tijera vamos a necesitar en este caso yo desinfecto las herramientas con alcohol alcohol líquido alcohol 90 este alcohol es buenísimo porque elimina el 99 por ciento de virus y bacterias para evitar nosotros hacerle algún daño a nuestras plantas como que podemos hacerle daño trasladando un hongo algún alguna virosis de una planta a otra la técnica para realizar esta poda recuerde siempre la luna es muy importante si usted tiene un árbol frutal que no está floreciendo y sólo se está yendo en follaje la mejor luna entonces para realizar esto es la luna llena porque necesita debilitar esa cantidad de follaje y motivar al árbol a que de frutos en este caso mire cuente 1 2 3 o 4 hojitas y corte ahí recuerde que siempre el corte tiene que ser en forma de bisel mire 1 2 3 4 así de esta manera esta plantita está motivada a darnos muchas más flores por acá tenemos una más que esta florece en gajos entonces lo vamos a cortar así no tenga miedo en realizarle poda a sus rosas porque eso amigo le va a ayudar muchísimo a que su planta rejuvenezca a que su plantita vuelva a dar muchas flores más en este caso mire esta es de un gajo o racimo entonces se debe cortar tal cual de esta forma mire no le tenga temor porque eso ayuda a que su plantita se rejuvenezca voy a mostrarles que por acá tengo otros otras plantas más que vamos a realizarles esta importante labor esta técnica amigos se la puede aplicar a cualquier tipo de planta recuerde siempre aplicar cuando va a cambiar de plantita aplicar más alcohol mire esta la vamos a cortar de acá use la mejor tijera que tenga para procurar no maltratar sus plantitas mire si hay ramas secas como esta que están aquí córtelas porque eso a la planta ya no le ayuda eso al contrario lo que le hace a la planta es debilitarla esta labor siempre tenemos que realizarla por eso es que usted si se pregunta por qué en los viveros las plantitas están bonitas es porque ahí hay una persona que constantemente anda haciendo eso mire y nosotros en nuestra casita le nos da lástima hacerlo entonces decimos no pobrecita la plantita y lo que pasa es que con eso la vamos haciendo viejita no nos va a dar más flores se va a quedar una planta débil se queda una planta con todas esas ramas viejas y tenemos hojas y ramas viejitas que no florecen y eso es para nada lo que nosotros buscamos cuando tenemos plantitas por acá mire tenemos otras ramas que están secas como esta que está acá de esta inclusive puede usted cortarle de por aquí mire no tenga temor porque la plantita lo que va a hacer es dar nuevos brotes vamos a acercar la cámara para ver aquellas que están allá mire todas esas esos brotes viejos es necesario retirar los de la planta vamos a mostrarles aquí tenemos una mini también esta es una rosa que es parchadita esa que está acá vamos a cambiar de lentes mire esa esa está muy florecida sólo le vamos a quitar algunas partes que están viejitas ahora mismo estamos en luna menguante acá por eso yo lo estoy haciendo mire estas ramas viejas se las podemos quitar las que no tienen flores también le damos una recortadita para incentivar a la plantita a que mientras tiene esas flores comience a dar nuevos brotes mira así la vamos a dejar y con eso llegamos a la próxima luna menguante es una rosa mini muy bonita de colores espectaculares ahora continuamos con el proceso siempre en esas otras rosas recuerde constantemente desinfectar la tijera para procurar evitar el traslado de virus o bacterias de una a la otra mire estas flores ya pasaron entonces realizamos el corte en bisel mire en bisel significa que usted va a cortar así en forma de triángulo no así recto porque un corte recto sería así pero ese corte va a a motivar a que el agua se empose cuando usted riega cuando llueve un corte en bisel es esto cortando así en forma de triángulo ese es el corte que necesitamos realizarle ahora si usted quiere propagar estas usted perfectamente podría colocar estas ramitas que nosotros estamos tirando acá en agüita o directamente en un sustrato muy drenante un sustrato de preferencia arenoso arena misma puede ser y eso le va a ayudar a que sus plantitas se peguen a que sus plantas puedan tener la posibilidad de propagarse en una nueva plantita lo cual es sumamente beneficioso porque de esa forma usted propaga sus plantitas en este caso nosotros no lo vamos a hacer porque ya tenemos muchas rosas puede hacerlo también a manera de acodo puede hacerlo mire cuando vamos a ver si la cámara está enfocando eso no se ve lo vamos a mover por aquí estoy encontrando algo muy peculiar como nos pasamos del tiempo de la poda está esta rosa aquí aquí estuvo la rosa anterior y lo que hace es que las yemas observen por sí solas la planta conoce lo que tiene que hacer ella quedó con la rosita acá la rosa vieja y los brotes los brotes laterales se han transformado en nuevas ramas inclusive acá vienen las yemas eso mismo lo que nosotros vamos a acelerar cuando realizamos esta poda en este caso como ya la plantita lo había hecho no vamos a cortar esa yema porque esa está muy próxima a transformarse en una rosa la luna es muy importante como usted lo va a realizar por ejemplo ahora apenas el día de ayer teníamos luna llena hoy comienza a menguar y es por eso que es la mejor luna para transformar los nuevos brotes en muchas flores usted perfectamente lo puede hacer en cualquier luna y va a dar resultados sin embargo los mejores resultados se obtienen cuando lo hacemos en esta luna menguante como le decía al inicio si usted tiene algún arbolito que no le está dando de frutos un árbol frutal que sólo se va en hojas en vicio decimos acá en el salvador déjenme un comentario para conocer cómo es con los como nombran a ese fenómeno cuando los árboles sólo les dan hojas ramas pero no dan frutos acá en el salvador le llamamos a eso el árbol se va en vicio mire las que son de gajo se cortan así quisiera saber cómo le conocen a esa situación en su en su lugar si usted tiene uno que sólo está con hojas y con ramas pelonas entonces quíteselas quíteselas para que le dé pie y lugar a las ramas nuevas que esas vendrán con muchísimas hojas miren estas se las vamos a quitar esta ya dejó de florear también se las quitamos esta otra también no tenga temor porque la plantita rejuvenece con mucho vigor estas aunque tengan ramitas nuevas se las voy a quitar porque necesito que me de rosas mucho más vigorosas dependiendo la situación usted va a tomar la decisión cómo podarla visualice lo yo lo hago así rápidamente porque llevo muchísimos años haciendo podas en rosales pero si usted es primera vez que lo va a podar tómese su tiempo tómese su tiempo para decidir a dónde cortar igual no tenga temor porque siempre le van a dar muchas más rosas mire por eso que usted llega a un vivero y usted ve que siempre hay flores es raro sólo que usted llegara imagínese que esto sea un vivero y usted viene hoy se va a dar cuenta que hay pocas flores hay pocas flores precisamente porque hoy lo he podado entonces quedan sólo las flores que están jóvenes pero la mayoría de flores que no no usted no la va a ver porque recién acabamos de realizar esta poda pero si usted viene de aquí a una semana se va a dar cuenta como este rosal va a estar lleno de muchas flores mire es importante también que la herramienta que está utilizando tenga muchísimo filo si quiere que le muestre un vídeo sobre cómo alfilar las tijeras hágamelo saber y con gusto se lo comparto porque en ocasiones cuando nosotros podamos las plantas lo que hacemos es lastimarlas debido al mal estado de nuestras herramientas había guardado este proceso de poda precisamente para que poderles mostrar las diferentes podas que debemos realizar porque hay unas que las tenemos que hacer para motivar floración y otras que las tenemos que realizar porque hay ramas secas cualquiera que sea el corte siempre debe ir en forma de bisel mire cómo nos está quedando acá entonces observe la cantidad de flores que estamos dejando hoy no estamos dejando muchas pero tampoco estamos dejando un rosal completamente pelón como lo dejamos en una ocasión anterior del cual no hice vídeo explícito mostrándoles los efectos ni siquiera la poda misma pero si pudieron ver el rosal cuando estaba completamente desfoliado con donde prácticamente solo nos quedaban las bolsas y fue una poda yo la llame una poda severa que era una poda donde estaba tratando de motivar a que la plantita comenzará de regreso comenzará a dar nuevos brotes mire acá en la misma situación ya había decidido alargar esas yemitas igual que en esta otra entonces si es así y usted quiere flores muy pronto no quite esos brotes nuevos déjelos simplemente solo elimine la flor el botoncito de la flor y eso le va a ayudar en mucho su plantita ahora si usted de plano por ejemplo quisiera porque estas flores no van a ser tan grandes las flores grandes vienen de las ramas laterales estas serían unas rosas pequeñas sin embargo si usted quiere dejarlas así perfectamente puede hacerlo porque le va a dar una rosa como esta mire no tienen un tamaño despreciable sin embargo son un poco más chicas que las rosas que podrían obtener ustedes de una rama que venga desde abajo ya prácticamente estamos finalizando no se me desespere sólo quiero mostrarle esto de acá mire así es como cuando no tenga flores ni ramas laterales usted tiene tiene la posibilidad de decidir desde qué altura usted quiere cortarla 345 ramitas es perfecto vamos a quitar esta otra que está por acá mire ya verán muy pronto los efectos de esta poda se lo vamos a tener visible en unos 15 días estimó mire esta la vamos a quitar desde acá es decir que estas podrían ser por lo menos una vez al mes cada vez que tengamos una luna menguante deberíamos hacerlo de esta forma y una luna menguante ocurre una vez al mes durante una semana así que usted tiene toda una semana para calendarizar o programar la poda de sus flores lo mismo ocurre con los árboles mire acá tenemos unos árboles de limón estos fueron podados la luna menguante anterior obviamente los arbolitos entran en una etapa de reposo así que ellos no espere que se hayan repuesto la próxima luna menguante puede tardar un poco más pero tengo aquel árbol que se lo voy a mostrar justo en este momento nos vamos a alejar un poquito este que está por allá en también se encuentra en una maceta y es un árbol de limón pérsico pero este arbolito es justo el que les estaba mencionando que si ustedes tienen un árbol árbol como ese es un árbol que no quiere dar frutos es un árbol que está destinando prácticamente que toda su energía sólo a dar hojas ramas entonces en esta luna menguante le vamos a aplicar una poda muy fuerte vamos a cortar desde muy abajo la mayoría de sus ramas porque no está dándonos los resultados que nosotros queremos no tenga temor no tenga temor mire siempre poderlos y se va a dar cuenta como su situación del arbolito va a ir mejorando con esto lo que estamos haciendo es ayudando a que el tronco del árbol reciba más luz de sol y eso nos beneficia con muchos frutos mira tiene ramas que se están yendo muy alargadas como estas le vamos haciendo una poda de formación una poda de control de crecimiento también acá está así es como nos está quedando el arbolito y como estamos en una luna menguante este árbol no tiene de otra que comenzar a dar ramas donde va a estar dándonos nuevos nuevos botones florales cosa que en este momento lo ha dejado de dar este que está acá es un arbolito de mandarina mire este no lo vamos a podar porque el árbol de mandarina funciona un poquito diferente la poda para el caso de él estamos esperando que de sus ramas nuevas comiencen a dar nuevos botones florales para que se convierta en un arbolito de mandarina como este que está aquí mire este es un precioso árbol de mandarinas que de todos sus brotes nuevos en la poda que le hicimos desarrolló mandarinas esta es una mandarina variedad es una una mandarina grande es una mandarina de un tamaño bastante espectacular se me va el nombre de la de la mandarina en ese momento pero cuando lo tenga se lo dejo ahí en un comentario entonces mis estimados amigos básicamente esa es la forma como debemos realizar la poda tanto en nuestros árboles frutales como en nuestros rosales claveles y cualquier otro tipo de árbol vamos a estar subiendo vídeos nuevamente bastante constante para que usted pueda tener presente cada uno de los procedimientos que debemos o no realizar en nuestro jardín en nuestros árboles no importa si están como los míos en maceta vamos a estar mostrándoles mucho de los de los procedimientos que nosotros ejecutamos acá ha sido todo un placer nos vemos entonces en un próximo vídeo saluditos y que se encuentren perfectamente bien